1, 2, 3 2, 3 3, 4 4, 5, 6, 7, 8 6, 7, 8 7, 8 7, 9 8, 9 8, 9 10 11 México lindo y querido si muero lejos de ti que digan que estoy dormido y que me traigan aquí que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo que me entierren en la sierra al pie de los y que me y que cubra esta tierra la de hombres cabales de la guitarra mía al despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi a mi mexicana a mi mexicana y 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